Ale, 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 ale De una banda es separar el pont del río Besos. Aquel color que les dona la esperanza y aquel color blau y blanco que les dona en alas. Amb el sonriure dels nens jugando al camp, catalans, atalusos, inmigrants. Y hacer tu orgullo de ser cúlumén, de ser cúlumén. Fundación Esportiva Grama, vamos a crecer, vamos a soñar. Fundación Esportiva Grama, anem a jugar, anem a guanyar. Y comencen de nuevo muchas ganas, jugando al fútbol.